Le llamo para que vaya a recoger las paelleras. Y me acuesto en su, allá para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo espeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla. Y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí se voy a lavar y construir una paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entra y metía entre las piedras de chipiona, entre el faro. Y cuando me entro en el restaurante, me ve. El cocinero con una paellera y había hecho la mente paellera. ¡Azá, bábé! ¡Azá, bábé! ¡Azá, bábé! ¡A dónde llega el agua! ¡Azá, bábé! ¡Azá, bábé! ¡Azá, bábé! ¡Ya para Sevilla! ¡Ya para Sevilla que traigo paquete! ¡Jesús yo con el machado! ¡Con el machado y con la paquete! ¡El cocinero! ¡No vean! ¡Vean! ¡Para Sevilla! Y al último que cuando ya salió la bien de regla, estamos llorando... ¡Me cobró el tío la paquete! ¡Me cobró! ¡A 500 veces la paquete! ¡Y ya no fui más! ¡Me fui andando a coger los amarillos! ¡Hasta hoy! ¡Eso! ¡Me mandó! ¡Me mandó! ¡Me mandó por la noche! ¡Eso! ¡Me mandó la paa del agua! ¡Para la mañana había subido! ¡Cualquiera estaba bonito en las paelleras! ¡A lo mejor está en el barco ese del petróleo! ¡En el Prestige! ¡En el petríense! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja!